Apocalipsis capítulo 1, por favor, lea conmigo el versículo 8. Jesús hablando, yo soy, fíjense bien que él no dijo a lo mejor, él no dijo quizás, tal vez, hay una posibilidad, él dijo afirmación, yo soy el alfa y el omega. El alfa y la omega son las letras del alfabeto. Como la A es la primera, y no sé si aquí en Chile la Z es la última, es como yo soy la A y la Z. En el griego es, yo soy la alfa y la omega. El principio y el fin. Dice el Señor, y que era, y que ha de venir, el todopoderoso. Fíjense bien que solamente él es todopoderoso. No hay nada más todopoderoso excepto Dios. No hay nada más onisciente que sabe todas las cosas excepto Dios. No hay nada más onividente que ve todas las cosas excepto Dios. No hay nada más onipresente que está en todos los lados excepto Dios. Ahora, mira lo que dice el versículo 11. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primer y el último. O sea, el Señor de la historia. Escribe en un libro lo que ves y viro las siete iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirla, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Ahora, léanme el siglo XVIII, por favor. Y el que vivo, vivo, estuvo y muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ese es el poder absoluto de Dios. Solo Dios tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. El hombre tiene un poder delegado por Dios, limitado. Las autoridades tienen un poder delegado por Dios, limitado. Solo Dios tiene el poder absoluto, el poder máximo. Es como Junior, que trabaja en una corte federal, dice la palabra supremo en una corte, no existe. La corte suprema que está en Washington. Supremo es solo Dios. Amén. Puede ser la alta corte, o la altísima corte, o la mayor corte, o la corte más grande, o la corte principal. Suprema no existe. Supremo solo es Dios. Amén. Solo Dios es supremo. Solo Dios es inigualable. Es grandísimo. Es poderoso. Es majestuoso. Es fuera de serie. Usted puede dar todos los sinónimos que usted puede hallar en la lengua española o cualquier idioma. Dios es extraordinario. Tan grande. Y cuando Moisés le preguntó su nombre. ¿Cómo es tu nombre? Dios es tan humilde que dijo, yo soy lo que soy. Moisés dijo de decir, eso es todo. Tú eres lo que tú eres, sí. Porque si yo te voy a decir a ti todo lo que yo soy, pues tú vas a gastar toneladas de papeles y toneladas de lápiz. Entonces mejor yo me limito a decir, yo soy, yo soy todo. El principio y el fin. El alma y el omega. El último y el primero. Yo soy todo. No hay nada aparte de mí. Yo tengo el control absoluto de todas las cosas. Y Dios tiene el control sobre Puerto Montt. Dios tiene el control sobre los hornos. Dios tiene el control sobre Chile. Y Dios guardará su iglesia. Por la sangre de Jesús, Dios guardará la iglesia chilena. Usted no tenga miedo. Podrán venir tiempos de crisis, como dijo la hermana Francesca Muñoz. Podrá haber tiempos de prueba, de luchas. Pero manténgase firme. Porque la iglesia de Cristo Jesús en dos mil años, jamás, nunca se ha echado para atrás. La iglesia marcha hacia adelante. Como dice la canción, firmes y adelante, huestes de la fe. Firmes y adelante sin temor alguno, porque Cristo os ve. Firmes y adelante, iglesia chilena. Cristo está en las puertas. Ya falta poco en el nombre de Jesús. Para que la trompeta suene y la iglesia suba para estar eternamente con el Señor. Alabado sea su nombre. Descanse en esa esperanza en Cristo Jesús. Los amigos de Dios han batallado durante toda la vida. Acaba de morir Stephen Hawking. Uno de los ateos más prominentes de la iglesia. Que no creía en la vida después de la muerte. Que escribió libros en contra de Dios y los cristianos. Y uno de los más inteligentes que está sepultado ahora en la abadía, allá en Londres, en Inglaterra. Y yo le digo, ¿qué le sirvió? Tantos títulos, un fisicista tan inteligente, estaba en una silla de ruedas. Que no creía en la vida después de la muerte. Que habló del universo y eso. Y que la religión, que era una ignorancia, y los cristianos, oportunistas y todo eso. ¿Dónde está Stephen Hawking ahora? Al primer minuto de su muerte, él se habrá dado cuenta de dónde él está. La Biblia dice que Dios se ríe de sus enemigos porque ve que viene su tiempo. Se ve todas las marchas de los ateos y todas las marchas con pancartas de los que ordenan el Evangelio. Eso es solo un tiempo. Ellos tienen solo un momento. Y después, todo eso se termina. Como yo dije, mi primer mensaje en el zorro que yo prediqué, sobre el juicio del gran trono blanco. Todos impíos, no nosotros la iglesia, pero todos impíos, irán comparecer delante del juicio del gran trono blanco. Y si usted está aquí y no tiene Cristo, usted va a estar ahí. Y ya no habrá más arrepentimiento, oportunidad para confesar y arrepentir de sus pecados. Usted tiene que recibir a Cristo hoy, ahora, aquí y ahora. Y ser salvo hoy. Y reconciliarte con Cristo hoy. Y pedir perdón y confesar tus pecados hoy. Tal vez aquí hay personas que estén descarriadas. Que usted conoció a Jesús y se apartó. No sé cómo usted llama. Descarriadas, desviadas, alejados, caídos, recaídos, que conoceron a Jesús y se apartaron. Pero hoy, aquí y ahora, Dios te da una nueva oportunidad. Usted puede reconciliarte con Él. Usted puede venir a Cristo. Él puede perdonar tus pecados. Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Cristo dijo, en primer lugar, yo soy el Alfa y el Omega. Fíjense bien que Él dijo, yo soy el Alfa y el Omega. Aquí está la primera afirmación de su eternidad. Antes del universo ser creado. Antes. Él ya era. Y después, Él es. Él es el Dios de la historia. La palabra history. En inglés, history. His es Él. Usted pone His guión story. Su historia. La palabra historia. En inglés es His story. Su historia. Del principio y del fin. Todo el entremedio que todavía se está viviendo ahora, pertenece a Dios. Ponga esa palabra en su corazón. Dios no vive este día. Este día. 11 de noviembre. Dios vive en la eternidad. Isaías dice que Dios llama, lo que será mañana para Él. Ya pasó. Dios llama de el fin. Y Dios conoce el fin antes del inicio. Imagínense usted. Dios conoce el fin antes de empezar tal cosa. La eternidad de Dios es incomparable a la mente humana porque nosotros no podemos entender. Bien, implicando lo que es el alfa y la omega y el alfabeto griego, implica que en Él el lenguaje de la comunicación es vida. En cualquier idioma. Nosotros vamos a países que los hermanos no hablan inglés. Y nosotros no hablamos su idioma o su dialecto o su lengua. Y nos buscan en el aeropuerto y lo único que hace es tocar nuestro hombro. Y nosotros tocamos su hombro y dicen la palabra universal. ¡Aleluya! Esa es una palabra universal que es la misma palabra en todos los idiomas del mundo. ¡Aleluya! Dios creó una palabra que está en todos los idiomas, todos los dialectos. Está absolutamente en todos los alfabetos. Es lo mismo. La palabra ¡Aleluya! Es la perfecta revelación de Dios. Cristo, el alto y el omega. O sea, el principio y el fin. De Génesis a Apocalipsis. Él es lo que Él siempre fue. El único Dios. El verdadero Dios. Y después de Él no hay otro Dios. No hay. Él nació, vivió, murió y resucitó. Digo que Napoleón cuando estaba conquistando toda Europa. No pudo haber entrado en Londres. No pudo entrar en Londres. Así como Hitler no pudo entrar en Londres. No pudo entrar en Inglaterra. Entonces había un mapa, un mapa del mundo, delante de la mesa con los generales de Napoleón. En Inglaterra estaba dibujada el país de rojo. Y entonces dijo Napoleón, por este punto aquí, por este punto rojo aquí, por este país, por Inglaterra, por esta nación, por este punto rojo aquí, yo no pude conquistar Europa. Por este punto rojo aquí. Cuando el diablo te mira a ti y a mí y ve la sangre de Cristo y vive la tuya, y él dice, por esta sangre aquí, por esta sangre aquí que está en él y está en ella, yo no pude derrumbarlo. Yo no pude derrumbarla. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo digo hoy en este auditorio, la sangre de Cristo está aquí. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo ha destrozado el poder de todo satanismo. Toda brujería, toda hechicería, toda santería, es el poder de la sangre de Cristo. Cuando el diablo te mira a ti, él mira el puntecito rojo de tu corazón y dice, por este punto rojo, la sangre de Cristo, yo no pude derrumbarla. No pude derrumbarlo, no ha derrumbado y no vas a derrumbar nunca. Porque hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Diga, hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Diga, hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Diga más alto para que oiga por tu voz. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. La sangre tiene poder. La sangre tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Le da un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Por la sangre de Cristo. Huye a los enemigos del Señor. En segundo lugar, Cristo es el principio y el fin. El primero y el último. Versículo 8 y 11 dice, yo soy el principio y el fin. El que era, el que es y el que ha de ser. El último y el primero. El primero y el último. Aquí está la segunda afirmación de su preeminencia. ¿Qué es preeminencia? La preeminencia es la preesistencia. Antes de haber cualquier cosa. Antes de existir cualquier cosa. Él es antes de todo. Quiere decir que siempre existió. Él es autosuficiente. Él tiene vida en sí mismo. Dios no necesita de nada. Dios es autosuficiente. Dios es... ¿Cómo me puedes pecar a Dios? Las definiciones teológicas de los grandes teólogos, de los grandes eruditos. Ellos se perdieron, hermanos, en sus definiciones. Dios es Dios, punto. Amén. Dios es Dios y la mente humana no alcanza. Y ahora que estoy escribiendo el libro de Job, dice Eliú. Él es tan grande, beyond our understanding. Él es tan grande, más allá de nuestro entendimiento. O sea, Dios es tan grande que para nosotros, nosotros jamás podemos poder concebir, entender, con la mente tan chiquita que nosotros somos, quién es Dios. Es imposible. Imposible. Todo ha empezado con Él y terminará con Él. Él es el origen del universo. La creación de Dios. Él hizo todo. Es el primero porque antes de Él no hubo Dios y no hay Dios. Sólo Él es Dios. Porque después de Él no hay otro Dios. Él es autor y consumador de la fe. Él estuvo ahí en el nacimiento en Belén. Murió, pero resucitó. Juan 1, 3 dice, en principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo es Dios. Y el verbo se hizo carne. Se hizo carne. Él es el principio de todas las cosas. Preeminencia. Tiene el poder. Tiene la autoridad. Tiene la unción. Cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito entre los muertos, no es que fue la primera persona que resucitó de los muertos. Muchas personas en el Antiguo Testamento resucitaron de los muertos. Y también Jesús resucitó a quién? La hija de Jairo, a Lázaro y a quien más? El hijo de Abío de Naín. Cuando la Biblia está diciendo que Jesús es el primogénito entre los muertos, es que todos los que resucitaron volvieron a morir. Pero él no volvió a morir. Amén. Él vive para siempre. Aleluya. Él está sentado a la fiesta de Dios. Aleluya. Él está sentado a la fiesta del Padre. O sea, él tiene la preeminencia. El diablo podrá mostrarte aquí muy grande y con poder que él pueda tener los gobiernos de las naciones, como los gobiernos socialistas y comunistas, los gobiernos de izquierda. Él puede tener lo que es los gobiernos totalitarios en naciones cerradas al Evangelio. Pero él realmente delante de Dios no es nadie. Absolutamente nada y nadie. Una vez la roca. Y tal vez usted esté aquí hoy sin Cristo. Y usted esté buscando paz. Y usted esté buscando lo que es satisfacción para tu vida. Y usted no puede encontrar en el sexo. No puede encontrar en el dinero. No puede encontrar en el alcohol. No puede encontrar en la fama. No puede encontrar en las diversiones, en vacaciones. Hay cinco cosas básicas que yo voy mencionando todos los días que el corazón del hombre desea. Está el deseo de ser amado. Primero, ese deseo extraordinario que la persona quiere es ser amado. Si tus padres te rechazaron, tus abuelos, cuando tú eras niño, el Señor te recibe en esa noche. Recuerde que Jesús sabe lo que es ser rechazado. Sus discípulos lo dejaron solo. El versículo más triste de la Biblia. El versículo más triste. Es el vino para los suyos. Y los suyos no lo recibieron. Juan 1, 11. Pero el versículo 12 dice. Pero aquellos que lo recibieron, tú y yo. A ellos Dios les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Amén. Tal vez usted esté aquí con el problema del deseo de ser amado. Segundo, hay un vacío en el corazón del hombre. Como dijo el filósofo Cristiano Trostoy. Que solamente Dios puede llenar. Ese vacío no puede ser llenado ni con droga, ni con sexo, ni con alcohol, ni con dinero, ni con fama, ni con nada. Solo puede ser lleno a través del poder del nombre del Señor Jesucristo. Tercero, hay el propósito de la vida. La persona busca un propósito, busca una causa. Si usted no quiere una causa y usted está buscando una bandera del cual marchar, baje, marche, baje bajo la bandera del Señor Jesucristo. Él está recibiendo lo que es alistamiento en su ejército. Alístate para servirte a Él. Ponga su nombre para ser un siervo de Él. Sea un predicador, sea un misionero, sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. Cuarto, está la búsqueda de la felicidad del corazón del hombre. El hombre busca la felicidad en el trabajo. El hombre busca la felicidad en el matrimonio. El hombre busca la felicidad en el dinero, en la droga, en el sexo, en la bebida, y en fama y aplausos. La felicidad se encuentra solamente en Cristo Jesús. No hay una otra manera que usted pueda ser feliz. Solo en Cristo Jesús. Y quinto, está el miedo universal de la muerte que tiene los corazones de aquellos que no conocen a Jesús. Que tiene un miedo terrible sobre la muerte. Tú y yo no morimos. Tú y yo dormimos en Cristo Jesús. Apocalipsis 14 dice, Bienaventurados los que duermen, durmieron en el Señor Jesucristo. Sus obras los siguen. Los empíos mueren y son sepultados. Pero tú y yo somos más que vencedores por la esperanza que tú y yo tenemos. No somos como los impíos. Tú y yo tenemos una esperanza. La esperanza de la resurrección de los matos. La esperanza que Cristo va a venir. La trompeta va a sonar. Y los muertos en Cristo van a levantar primero. Alabándose a su nombre para siempre. Alabándose a su nombre para siempre. Y tú y yo estaremos eternamente con el Señor. En tercer lugar, la Biblia dice que Cristo es el único todopoderoso. Versículo 8. Yo soy el todopoderoso. Aquí está la afirmación de su onipotencia. La afirmación de su onipotencia. Él es único onipotente. El que tiene el imperio. El que tiene el reino. El que tiene lo que es el poder absoluto. El que permanece en el poder. Dios no está para ser votado. Usted no vota si usted lo quiere o no. Le intentaron dar un golpe de estado una vez. El diablo quiso quitarle su lugar. Pero le fue muy mal. Porque ahí está el infierno y el lago de fuego. A Dios nadie lo puede derrocar. Nadie lo puede destruir. Él tiene el poder, el dominio, la autoridad, el gobierno, la soberanía. Todo está en sus manos. La primera declaración de la escritura aquí es. Yo soy el Dios todopoderoso. En Génesis 17. Que Dios dijo a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años. Yo le dijo. Anda delante de mí. Y sé perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Sabe lo que es ser el Dios todopoderoso? Yo pregunto. ¿Dónde está Frank Sinatra? ¿Dónde está Elizabeth Taylor? ¿Dónde está Hugo Chávez? ¿Dónde está Kennedy? ¿Dónde están los ateos? ¿Dónde están los enemigos del Señor? ¿Dónde? La Biblia dice. Me encargo de Job. Y lo estoy escribiendo ahora. ¿Tienes tú, Job, un brazo como el de Dios? ¿Tienes tú, Job, el poder como el de Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el fundamento de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse límites en el mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el rayo que sale del oriente y va al occidente? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la naturaleza? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el sol, la luna y las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los animales del océano? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el rayo que está? ¿Dónde estabas tú? A ver, tú lo sabes todo. ¿Y tú sabes? Contésta. Y Job iba disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Hasta que Job dijo, ya, 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 ya. Ya. Hablaba de cosas que no sabía y cosas que no entendía. Pongo mi mano, mi boca y me arrepiento. Antes había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque el poder de Dios que le habló a través del torbellino. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Un Dios poderoso. Un Dios extraordinario. Un Dios que no hay nada igual a él. ¡Nadie! Usted ve los gobiernos comunistas. Se llama que la igualdad para todos. Oh, cómo no. El pueblo muere de hambre. Y ellos viven, hermanos, como reyes. Tienen Mercedes Benz y mansiones. Como Maduro ese de Venezuela que fue a China y ahora acaba de venir por Turquía. Y cuando pasó en Turquía, le sacaron la foto en un restaurante lujoso. Comiendo un steak. Usted llama steak, ¿verdad? Steak. Un steak. Grandísimo. Y el pueblo, mientras el pueblo de Venezuela está comiendo carne podrida. Allá en Venezuela y Maracay. Pero Maduro va a caer. Dios lo va a destrozar. Él ya está demasiado maduro ya para su tiempo. Y es hora que lo quiten. Y Dios lo va a derrumbar. Así como derrumbó a Hugo Chávez. Dios lo va a derrumbar a sus enemigos. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Dios tiene un tiempo. Dios lo va a derrumbar. Cuba será libre. Nicaragua será libre. Bolivia será libre. Venezuela será libre. Y que China jamás caiga en la maldición del comunismo. Brasil acaba de ser libre de ese maldito PT. Estamos libres. Ganó la derecha. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Los enemigos del Señor serán tarados. Dice la palabra. Una vez estaba un comunista hablando en el Hyde Park en Londres. Un lugar muy famoso. Un auditorio así enorme. Y el hombre estaba hablando de las grandezas del comunismo. Grandezas del comunismo. Donde llega el comunismo llega la miseria. Llega el hambre. Llega la muerte. Llega la destrucción. No. Imagina un gobierno sin Dios. Pues un gobierno sin Dios solo puede tener el diablo. Porque solo hay Dios. Dios o diablo. Y un gobierno sin Dios solo puede tener el diablo. Y él está hablando de la grandeza del comunismo. Porque hay comunistas en Estados Unidos. Imagina comunistas en Estados Unidos. Manejan los carros más caros. Viven las casas más caras. Comen de lo mejor y son comunistas. ¿Por qué no van a vivir en Cuba y en Bolivia? Y morir de hambre ahí. Comunistas en Estados Unidos. Es una vergüenza. El partido demócrata antes en Estados Unidos era un partido como cualquiera. Pero ahora es un partido de extrema izquierda. No solo de la izquierda. Extrema izquierda. Quiere establecer el socialismo comunista en Estados Unidos. Que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Y el hombre estaba hablando, entre comillas, sobre la grandeza del comunismo. Estaba un hombre ahí andragoso. Mal vestido. O un traje viejo. Y el hombre paró su discurso y lo miró a él. Le apuntó el dedo y dijo. El comunismo va a poner un nuevo traje en este hombre. Entonces todos le aplaudieron. Y se levantó un hombre cristiano. Porque Dios siempre tiene sus hombres en su tiempo. Y se levantó un hombre cristiano y dijo. Ah, muy bien. El comunismo podrá poner un nuevo traje en este hombre. Pero Jesucristo va a poner un nuevo hombre adentro del traje. Adiós sea el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo va a poner un nuevo hombre adentro del traje. Esto es lo que Cristo quiere hacer por usted en esta noche. Poner un nuevo corazón adentro de ti. Poner una nueva esperanza adentro de ti. Poder la salvación adentro de ti. Sanar tu alma. Sanar tu corazón. Sanar tu enfermedad. Quebrar el poder del diablo. Oh, el gobierno absoluto y el imperio tiene solo el Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Que vive para siempre. El profeta Isaías dice. Que para los impíos el Todopoderoso será solamente. Isaías 3 de 6. Aullá porque cerca está el día de Jehová. Y vendrá como asolamiento el Todopoderoso. El profeta Joel dice. Que el mundo sin el Dios Todopoderoso será para destrucción. Joel 1.15. Hay del día. Porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Pero para nosotros, Job dice. El Todopoderoso será nuestra protección y ayuda. Job 22.25. El Todopoderoso será tu defensa. Isaías nuevamente dice. En Isaías 44.6. El Todopoderoso. Él será tu fuerza. Él será el fuerte de Jacob. Amabado sea su nombre. El Todopoderoso es el fuerte de Jacob. No es extraordinario que tú y yo servimos a un Dios que nunca pierde. Servimos a un Dios que no tiene que participar de una eliminatoria y quedar fuera como usted quedó. Imagínese. Que hay un Dios que gana siempre. Que hay un Dios que vence siempre. Un Dios que no tiene nadie, ningún enemigo a su nivel. Un Dios que no conoce derrotas. Un Dios extraordinario. ¿Usted puede imaginar lo que es servir a un Dios así que nunca ha perdido? Nosotros trabajamos para lo mejor. Nosotros servimos lo mejor. Él no es Buda. Él no es Mahoma. Oh no. Él no es Confucio. Oh no. Él no es Allah. Él es Jehová, Dios de los ejércitos. El único Dios y el verdadero Dios. Dios alégrate por tu amor. Que ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios que puede salvar tu alma. Ese es el Dios que puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Ese es el Dios que te va a salvar hoy, aquí y ahora. Se llama el Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Alabamos ese nombre. Cuánto dudar Cristo dijo. Yo estuve muerto, pero vivo. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Aquí está la afirmación de su resurrección. Aquí expresa el contraste que el tema de la vida en sí mismo. Dios es autosuficiente. Él dio su vida y volvió a tener. Recuerde que Él dijo. Yo pongo mi vida y vuelvo a tener. Nunca digas que es una equivocación teológica lo que te voy a decir. A Jesús lo mataron. Dios no se puede matar. Esa es una definición teológica equivocada. A Jesús lo mataron. No, nadie lo mató. Él dio su vida. Él entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. A nadie lo mataron. Él dio su vida. Porque Dios no se puede matar. Es imposible. Entonces Él dio su vida. Usted ve todo este. El problema hoy que tenemos de que la gente se mire a sí mismo y la gente va a ir a los gimnasios y hacer ejercicios. Está muy bien en el gimnasio y hacer ejercicios, pero eso no tiene ningún provecho espiritualmente hablando. Y la gente gasta millones de dólares en Estados Unidos para verse bien, principalmente las mujeres. Y gasta mucho dinero y hace operaciones de cirugía para verse más jóvenes y todo ese asunto. Pero van a morir igual. Elizabeth Taylor hizo cinco operaciones para quedarse más joven. Cinco cirugías plásticas. Acabó muriendo como cualquier otra persona. Dice que una mujer una vez tuvo un sueño. Y ella dijo que había oído la voz de Dios, que ella iba a vivir hasta los 95 años de edad. Imagínese usted. Y ella tenía unos 45, 45, 46. Y iba a vivir hasta los 95. ¿Qué hizo? Fue al médico, hizo cirugía plástica. Y el médico la dejó una jovencita como de 15 años de edad. Cuando fue a salir del hospital, ¡pum! Una ambulancia que venía de emergencia trayendo a alguien que había tenido un accidente, la mató. Entonces ella llegó delante de Dios y dijo, pero Señor, Tú me dijiste que yo iba a vivir hasta los 95 años de edad. Me hice una cirugía, tenía 15 años de edad, y Tú me matas. Y yo, vengo ahora a reclamarte. Y el Señor me miró a ella y dijo, es que no te reconocí. Estaba tan cambiada que no te reconocí. Los años van pasando, hermano. Querer o no, los años van pasando. Yo vine a Chile a 22 años atrás, un jovencito. ¡Oh, yes! Esos tiempos ya pasaron. Ya pasó mucha agua ahí bajo el puente. Pero todavía Dios nos tiene con salud para predicar su palabra. Todavía estamos aquí para anunciar cuán grande es Jehová. Nosotros no necesitamos cirugías plásticas. Nosotros necesitamos el poder de la unción del Espíritu Santo para vivir una vida recta, para vivir una vida íntegra, para vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo, para quebrar al medio el poder del diablo, para anunciar cuán grande es Jehová. Quinto lugar, ya voy a terminar, tenga paciencia, ya voy a terminar. Cristo dijo, yo soy el que vive para siempre. Versículo 18. Más es aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está la afirmación de su carácter permanente. No pasa, no cambia. Gobiernos se levantan y caen. Imperios se levantan y caen. Pero Él vive por todas las edades. Él vive y es antes del universo, antes de la creación. Él vive en la eternidad. Usted sabe que hay dos eternidades. Salmo 90, que fue Moisés que escribió, no la vi. Salmo 90 dice, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. La eternidad pasada, que tú y yo no conocemos, que solo Dios conoce. Y a la eternidad futura, que tú y yo estaremos con el Señor. De eternidad a eternidad, yo soy Dios. De eternidad a eternidad, Él es Dios. Para que usted pueda entender, usted y yo, la palabra de eternidad. Presta atención. Ya estoy terminando. Imagine usted una montaña. Una montaña de 10 kilómetros de altura. No vamos a poner ni 100 kilómetros. Vamos a poner 10 kilómetros de altura. Una montaña de hierro, de acero. Presta atención. Y de 100 en 100 años, viene un pajarito. De 100 en 100 años. Y él, con su piquito, toca dos veces en el pico de esta montaña de hierro y acero. De 10 kilómetros de altura y 10 kilómetros de ancho. 10 kilómetros de altura y 10 kilómetros de ancho. Hierro y acero. Y un pajarito viene de 100 en 100 años. Y con su piquito, él raspa así, dos veces en la punta del pico y se va. Cuando ese pajarito conseguir gastar toda esta montaña de 10 kilómetros de altura, de hierro y acero. Viniendo solamente de 100 en 100 años. Y dos veces con el piquito lo raspa. Cuando él conseguir gastar toda esta montaña, del cual es imposible. Y si él consigue hacerlo de 100 en 100 años. Habrá pasado un segundo de la eternidad sola. Piensa. Piensa lo que es la eternidad. Que las personas pierden su eternidad, su alma. Por dormir con una mujer que no es la suya. La gente pierde la eternidad. Algo eterno. Por robar y tener más dinero do que ser honesto y íntegro. La gente pierde su vida, los jóvenes. En las drogas y en la prostitución. Y la gente se emborracha en el alcohol y pierde su alma. Lo que pertenece a Dios por un momento de placer. 100 en 100 años. Habrá pasado un segundo solo la eternidad. No vale la pena. Eternidad. Por eso mismo. Esa eternidad no tiene fin. Y usted va a pasar en uno de los dos lugares. O cielo o infierno. A ver si me lo ponen las luces aquí, por favor, que me dejaron muy oscuro aquí. Y más luces para allá también. No me dejen solo. Me lo ponen las luces de vuelta, por favor. Gracias. Eternidad. Muchas gracias. No puedo ver mis apuntes. Eternidad es sin fin. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Lo que yo escuché de Oswald Sanders. O leí. La iglesia no podría vivir sin Cristo. Si Cristo estuviera muerto. Pero como Cristo vive, la iglesia no puede morir. Amén. Ponga esa palabra en su corazón. Te lo voy a repetir. La iglesia no podría vivir sin Cristo. Si estuviera muerto. Pero como Cristo está vivo, la iglesia no puede morir. La iglesia es eterna. Solo hay dos cosas que serán eternas. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Todo lo demás va a terminar. Todos los gobiernos van a terminar. Todo el dinero va a terminar. Todo el lujo. Toda la pompa de los ricos. Y todos los políticos. Todos, todo, todo. Sean buenos, amados. Todo, todo, todo. Algún día va a terminar. Solo hay dos cosas que son eternas. Solo Dios. Dios, por supuesto. Y su iglesia. Su iglesia será la única cosa que será eterna. Todo lo demás va a terminar. No es algo tremendo que tú y yo somos parte de esta iglesia. No es algo tremendo que hoy Él pueda salvar tu alma y escribir tu nombre en el libro de la vida. Y hoy Él puede aquí y ahora escribir tu nombre y que tú seas parte de la iglesia verdadera de Cristo. Y eso es algo extraordinario. La gente hoy está en un caos. La gente se mata, se suicida. Porque la gente no puede encontrar lo que es algo para llenar el vacío de su corazón. Una vez en el puente de Brooklyn en Nueva York, un hombre estaba para matarse, suicidarse y un policía paró. Y paró el policía y le fue a él y le dijo, no te mates, no te mates. Dame unos minutos para hablar contigo. Y después de cinco minutos los dos saltaron del puente. Imagínense lo que hay. El desespero que hay en el corazón del hombre. El desespero que hay. Sexto lugar y último lugar. Cristo tiene las llaves de la muerte y del infierno. Versículo 18. Yo tengo las llaves de la muerte y del ángeles. Aquí está por último la afirmación de la victoria final de Cristo sobre el diablo. Llave es autoridad. Usted entra en el carro, pon la llave de su carro y lo prende. Usted llena la llave de su casa, la llave de su edificio. Habla de autoridad. La muerte y resurrección de Cristo. Él tiene el poder absoluto sobre la tumba, sobre el diablo y sobre el infierno. Usted no tiene razón de temer la muerte. O como dice el libro de Job, el rey de la muerte. El king of the arrows. Las llaves nuestras que Dios puso en nuestra mano es la palabra de Dios. Es la fe. Es la noción del Espíritu Santo. Son las llaves del cristiano. Isaías 22, 22 dice. Yo pondré la llave de la casa de la vida sobre su hombro. Sobre Cristo. Y él abrirá y nadie cerrará. Y él cerrará y nadie abrirá. Porque Cristo vive. Porque Él es majestuoso y poderoso y camina en medio de su iglesia. Y Él tiene el destino de los hombres en sus manos. Su iglesia es indestructible. ¿Por qué? La iglesia es indestructible. Porque Cristo vive en ella y Cristo es indestructible. Él dijo sobre esta tierra. Él no se estaba refiriendo a Pedro. Estaba refiriendo a él mismo. Sobre esta roca. Él mismo. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no permanecerán contra ella. En esa noche en el nombre de Jesús. Usted puede venir a la cruz. Usted puede venir a Cristo. A dos mil años atrás. Le tomaron un hombre. Le pusieron una corona espina. Clavos en sus manos y en sus pies. A dos mil años atrás. Le clavaron una cruz. Él derramó su sangre por ti y por mí. Usted pregunta a Irion. ¿Qué le estaba haciendo? Cuando le estaba pagando el precio para salvar tu alma. Pero él no se quedó ahí. En el tercer día él se levantó con poder. Y hoy él está aquí en Puerto Montt. Para salvar tu vida. Para salvar tu alma. Para salvar lo que es el destino eterno tuyo. Y sacarte de la perdición. Y salvarte a ti eternamente. Escribiendo tu nombre en el libro de la vida. Y termino con esto. Una vez un niño en Nueva York se perdió. Y uno de los barrios más grandes de Nueva York es Brooklyn. Y él se perdió. Él estaba jugando con sus amiguitos. Y de momento él se perdió. Se perdió. Y él empezó a llorar. Y un policía estaba dando vuelta con un carro. Y lo vio llorando. Y lo vio llorando. Y le dijo al niño. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás llorando? Le dijo al niño. Estaba jugando con mis amiguitos. Y me perdí. Ya no encuentro más mi casa. Y dijo al policía. Entra. Entra en el carro. Vamos a dar una vuelta. Vamos a encontrar tu casa. No debes estar lejos. Y le dio vuelta y vuelta y vuelta. Y el niño miró una cruz. Arriba de un edificio. Una cruz blanca. Y dijo al niño. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya encontré mi casa. Dijo el policía. ¿Cuál es esta? Le ponió el dedo. No, no, no. Llévame a aquella cruz. Aquella cruz blanca que está arriba de aquel edificio. Mi casa está ahí al lado de esta cruz. Llévame a la cruz. Y de la cruz. Yo encontraré mi camino a casa. Venga a la cruz de Cristo esta noche. Y de la cruz usted encontrará su camino a casa. Venga a la cruz de Cristo. Y de la cruz usted encontrará su camino a casa. Venga a la cruz. Pero él no se quedó ahí. Él se levantó al tercer día con poder. Amén. Quédate en tu cabeza y cierra tus ojos ahí mismo donde usted está. Hay una batalla espiritual tremenda aquí esta noche. Dámaras está orando y el equipo de intercesión nuestra está orando allá en Estados Unidos. Porque hay una opresión tremenda aquí. Satanistas han estado toda la noche trabajando para que usted no viniera. Satanistas y ocultistas y brujos y hechiceros y santeros para que usted no viniera aquí. Dios habló a Dámaras y Dios habló al grupo de intercesión. Que ellos estaban haciendo trabajos y sacrificios para que no hubiera este culto. Para que la gente no viniera. Para que la gente se cansara. Para que la gente se fuera. Que el Señor te reprenda. Estás vencido, diablo. En el nombre de Jesús. Estás vencido, diablo. Por la sangre de Jesús. Estás vencido, diablo. Dilele aplauso al Señor Jesucristo. Estás vencido, diablo. En el nombre de Jesús. Estás vencido. Cristo está vencido. Vamos a ponernos de pie, por favor. Humildemente, delante de la presencia de Dios. Nadie salva. Gracias, pastor. Quien en tu cabeza y enciende tus ojos. Dios, diablo no va a salir con la suya, bueno. Yo mandé texto por WhatsApp a muchísimas iglesias y muchísimos pastores. Mandé a muchos continentes. Están orando por nosotros ahora mismo. La victoria es de Cristo Jesús. He exaltado a todo espíritu satán. Y si aquí hay brujos, santeros, hechiceros, ocultistas y satanistas. Jesús te ama. Jesús murió en la cruz por ti. Jesús quiere salvar tu alma y escribir tu nombre en el libro de la vida. Pero sepa que usted no puede contra Dios. Sepa que usted no puede hacer absolutamente nada en contra de la verdad. Como dijo Pablo, solo a favor de la verdad. Y dijo Jesús, Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Aquí y ahora, en el nombre de Jesús, el Señor quiere salvar tu alma. Aquí hay muchas personas atadas por el enemigo. La iglesia está orando. Cuando terminamos la conferencia de la tarde, intenté dormir un poco en el hotel, por la diferencia de ahora. No pude dormir. Estuve todo el momento al lado de mi cama de rodillas, orando, 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 orando por esta reunión. Porque hay una opresión tremenda aquí. El diablo no quiere que usted entregue tu corazón a Jesús. Pero el diablo será derrotado en esa noche. En el nombre de Jesús. Si usted está aquí y no tiene certeza de vida eterna. Y usted no sabe si usted muriera hoy, usted iría al cielo o al infierno. Usted no sabe si Cristo buscara su iglesia, usted subiera o te quedaras. Y usted está aquí y usted pregunta a Irion, ¿qué debo hacer para ser santo? Usted tiene que arrepentir de tus pecados. Confesar tus pecados y entregar tu corazón a Jesús. ¿Qué hará por ti? Escribirá tu nombre en el libro de la vida. Quitará tu vacío, tu angustia, tu soledad y tu culpa. Y escribirá tu nombre en el libro eterno.